Ahí estamos Ahí estamos Que directo eres, como en la vida misma Que difícil Mira, 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 espera, espera, espera ¿Cómo? Ahí, 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 ahí Vamos Rompo todo lo que toco No, es verdad, voy a... Aceptar esta misión Y... Terminar esto No, 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 no Mueve De nada Ok No, no, no No, no No la No, no No, no No, no No, no Es más, me ha hecho mucha ilusión Tenerte ahora mismo En mis putas filas ¿Dónde vas? No El matriarcado Vino a entender Deberías estarte en mi bando Somos mujeres No entiendo nada Pero bueno, morir todo Vamos Hostia, hostia, que viene, que viene Nivel 10 Corre Corre más rápido Así que esta es la realidad No es como lo van contando por ahí No, no, no No, no No En cuanto viene un tío de estos tochos, yo me voy Por ejemplo, ahora Adiós Musrimus Caballo Caballo, recógeme Corre Corre Galopa por el viento Como el viento Si quieres galopar como el viento También puedo Toma Hola Espera A A ¡Suscríbete! Aunque también te digo que las misiones sean tan ambiguas no me gusta un pelo. ¿Qué se te ha perdido? Perdido no. Robado. Me manda Stentor. Dice que los espías os dan guerra. Mejor un espía ateniense que un traidor espartano. Pero hay que encontrarlo igual. Tiene una tablilla con información vital. ¿Y tu espía? ¿Sigue en el campamento? Estás aquí porque no lo sé. No lo creo. Pero estará cerca. Le higieron cuando mató al guardia. Esto no parece propio de un espartano. Puede ser un impostor. Ya nos han saqueado los suministros. Y en Megaride hay más mercenarios que pulgas en las cabras. ¿Qué clase de hombre traicionaría a Esparta? Lo traeré con tu tablilla. Volveré pronto con tu tablilla. Los montes y bosques de Megaride son peligrosos. Y dudo que actuase solo. Soy más que capaz de ocuparme de la espía. Haide. Vale. Encuentra y robo el tesoro nacional de Atenas. Ese es el ladrón. ¡En marcha! ¡Vaga! Los mercenarios no pintan nada por aquí. Voy a ir con cuidado por aquí. Mi fuerte geranía es magnífico. Allí deben de guardar los Atenienses su cofre de guerra. Usaré a Icaro para buscar lo que necesito. ¡Vale! Ya no pagas tanto. Verá como sube. Mira, 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 mira como sube. No me esperaba el ataque tan largo. Venga, hasta luego. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Pues vuela! Sí, por supuesto. No estarán tan dispuestos a luchar si no reciben su paga. Pero todavía no termina el trabajo. Vale, ahí hay otro. Vale, ahí hay otro. Vale. 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 A mi me quita poco por el nivel que tengo. Vale. Si sigo así, cambiaré el equilibrio de poderes. Yo tampoco... ¿Dónde coño está, tío? Aquí. Me falta uno, tío. Un tesoro. ¿Eso cuenta como parte de la base? No sé yo, ¿eh? Pero bueno, si tú lo dices... Yo te creo. Ah, vale, sí. Esto cuenta como una misión por sí sola, ¿sabes? Y salgo de aquí, tocheto. ¡Para qué! ¡Para qué! ¡Para qué! ¡Para qué! Está al nivel 10. Pues vamos a estar Hago esta misión y corto Al menos en este juego Incluso las principales tienen secundarias Porque todo esto son secundarias en la principal No sé si estos son... Míos o no Pero los asesino por si acaso Justo a tiempo ¿Qué? ¿Quién eres tú? ¿Qué quieres? Soy la que devolverá la tablilla Que robaste Dámela Quédatela Debería devolver la tablilla al comandante Luego tendrías que haberlo matado Por... Por esto Siempre me pasa igual Siempre... No los mato Porque me da cosita Digo, bueno, a ver Es que... Fallos tenemos todo el mundo Y luego me pasa esto A lo mejor aprende de sus errores Claro No, no, y ven pa' acá ¿Dónde estás? Está por aquí, ¿no? Hola Hijo de puta Venga Gilipollas Ahora sí No, no, no No, no ¡Suscríbete al canal!